un poquito de este proceso electoral en Estados Unidos. Ignacio, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te va? Mucho gusto. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Gracias, Ignacio, por sumarte. Antes que nada, perdón que te saque, ¿no? Pero te tengo que preguntar, ¿te han estafado alguna vez? ¿Alguna vez te hicieron el cuento del tío? Esta es nuestra consigna de hoy. ¿Que te acuerdas? Sí, por supuesto. Ajá. ¿Y que se pueda contar? Por supuesto. No, no, la verdad que no. ¿Que se pueda contar, no? Bueno, perfecto. Uno nunca, mirá, eso, un amigo mío dice, sobre el final de tu vida sabrás cuántas biromes te robaste y cuántas te robaron. Esto yo creo que es lo mismo, ¿ah? Sí, es verdad. El objetivo es que ocurra un empate. Ese sería el objetivo al final de los días de cada uno, ¿no? Claro, totalmente, totalmente coincido. Que más o menos sea igual lo que robaste. Claro, que te robaron, más o menos. Una balanza ahí. Exacto. Bueno, Ignacio, la verdad que hace días viene como un movimiento bastante agitado, ¿no? En este proceso electoral en Estados Unidos. Y quiero decir que vos advertiste en una de las últimas charlas que teníamos esta posibilidad que hoy ya es un hecho de que finalmente Joe Biden, el actual presidente de Estados Unidos, se baje, ¿no? En esta búsqueda de un segundo mandato. Era algo que se veía venir después del debate, ¿no? Sí, efectivamente, lo conversamos con ustedes. Te pido disculpas, pero tengo un problema en el teléfono que no sé por qué no me toma la cámara del MIT, pero bueno, si ustedes me escuchan bien, adelante. Sí, te escuchamos. Te escuchamos y pusimos una foto ahí tuya representativa, así que dale nomás. Bueno, dale, dale. Esa foto es como las viromes que te decía recién. Pero bueno, no importa. Ya vamos a actualizarla. Por lo pronto queda muy bien ahí. No, no, déjala. Ah, bueno, la dejamos ahí. Sí. Bueno, mira, sí, lo conversamos con ustedes en algún momento. Era previsible básicamente por lo siguiente. Esto es un proceso de largo aliento, que es que la irrupción de Trump, Trump es un hombre de la élite social norteamericana, de la élite social newyorkina. O sea, no es exactamente un outsider. O sea, un multimillonario, un personaje mediático, un hombre de una larga trayectoria, él y su familia, en el, como le dicen ellos, el real estate, o sea, el sector inmobiliario newyorkino. Sí. En ese sentido no es un outsider, pero sí es un outsider desde el punto de vista de lo que los norteamericanos llaman el GOP, el Great Old Party, o sea, el viejo gran partido, que es un solo partido, básicamente, los demócratas y los republicanos haciendo socios en Washington de todos los negocios y alternándose en el poder. En ese sentido sí es un outsider y él representa a los sectores más profundos de Estados Unidos, de todos los estados del Medio Oeste en términos generales, que en los últimos 30 años se fueron viendo desplazados de la economía, de la sociedad, de la agenda pública. Entonces él se convirtió en un emergente de todo ese sector, batalló fuerte desde el Partido Republicano, o sea, atraccionó a los sectores más conservados del Partido Republicano que representan a esta gente, y así fue como ganó su candidatura y se convirtió en presidente en el 2016 y prometió limpiar la ciénaga, clean the swamp, como dice él, lo logró a medias y comenzó a batallar fuertemente con todo este esquema que algunos llaman el Estado profundo, el complejo militar-industrial, del cual el Partido Demócrata es una cara visible, entre otros actores. Lo de las elecciones de 2020 fue muy discutible, no quiero entrar por ahí, pero fue muy discutible el resultado de esas elecciones, lo sigue siendo discutible, hay muchas causas en distintas cortes de distintos estados, nunca olvidemos que la política electoral norteamericana sigue siendo como fue la Argentina antes de la Constitución del 94, se eligen delegados en los distintos estados, y esos delegados son los que eligen al presidente, con lo cual la política provincial, podríamos decir nosotros, la política estadual y los tribunales estaduales son muy importantes en términos de elecciones, en muchos estados está judicializada la elección del 2020, y el emergente de todo ese otro esquema, contrario a Trump, encaramó en aquel momento a Joe Biden, Biden, como más nos gusta decir, un hombre mayor, un hombre de la vieja política, participando desde el año 73 como legislador, como congresal, entre muchas otras funciones, un hombre de los Clinton, de los Obama, esas rancias dinastías que hay en Estados Unidos en la política, y entonces entró en colisión ese sistema. Y después, el otro elemento clave es el deterioro de la salud de Biden, que venía poniendo alarma a la cuestión. El debate fue decisivo, lo conversamos con ustedes, y a partir de ahí era muy probable que Kamala Harris fuera la elegida como sucesor, y que él se bajara, que efectivamente fue lo que ocurrió. Por cierto, si lo han visto por ahí, los Simpson predijeron esto, vieron que siempre se juega con eso en redes, asusta un poco, pero está disponible por ahí. Y después ocurrió el atentado que hábilmente, muy hábilmente, Trump capitalizó en ese mismo momento, y después todos sus equipos de comunicación, y ahí ya era jaque mate, era cuestión de días de que renunciara. Ahora, profe, no pensás, perdón que te interrumpa, pero digo, no pensás que fue innecesario esta extensión de la candidatura de Joe Biden, teniendo en cuenta que ya había tenido, por lo menos en su cuestión de salud, episodios anteriores que, bueno, encendían la luz de alerta. Digo, me parece que se expuso y que expuso también a los demócratas a una situación de tensión y de deterioro de cara a una elección, o muy poquito, con muy poco tiempo de la elección. Fue innecesario, me parece. Creo, lo charlamos con antes y decíamos, a ver, que se haya bajado Joe Biden, y todos dijimos, y sí. O sea... Claro, 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 claro. Me gustó un tuit que leí por ahí, entre divertido y cínico, y por supuesto realista, no recuerdo bien, era una chica, no recuerdo la autora, así como tuiteaba, posteaba la nota de renuncia, y dice, y ella simplificaba la nota diciendo, estoy gaga, besis. Es más o menos eso, ¿no? Lo que vos estás diciendo, era previsible. Mira, yo creo que es muy buena tu pregunta, es muy, muy fina. ¿En qué sentido? Que es muy difícil que sea respondida. Son ese tipo de preguntas que los voceros de los presidentes no te contestarían y se armarían el escándalo. No está muy clara la respuesta. Yo puedo conjeturar lo siguiente. Detrás de ese entramado de poder que representa el Estado profundo, y en el cual el Partido Demócrata tiene un rol clave, este hombre representa una serie de intereses que están muy ascendrados y que tuvieron una fuerte preeminencia en los últimos años, y sobre todo en la guerra con Ucrania, en la guerra en Ucrania, perdón, lo que los soviéticos, lo que los rusos llaman la operación militar especial y lo que los norteamericanos llaman la invasión rusa en Ucrania, en ese conflicto puntual, el acto del presidente norteamericano, su hijo, empresas asociadas han estado muy ligadas a ese conflicto. Entonces, de algún modo, todos esos sectores proponían que él siguiera como una huida hacia adelante, como una huida hacia adelante que permitiera limpiar ese escenario de alguna manera y poder terminar ese conflicto de alguna manera o poder escalarlo, pero nunca que entrara a conocimiento del gran público todo lo que había ocurrido, mismo caso de la elección de 2020, algo así como un acuerdo tácito entre los actores involucrados de decir, bueno, acá hay unos ámbitos oscuros, huimos hacia adelante y que se incinere él y que sea lo que Dios quiera, una cosa así, pero claro, era insostenible básicamente por las capacidades cognitivas cuestionables de este hombre, ella mayor, que, bueno, queda en evidencia una derrota catastrófica y entonces se activa el plan B que es que una mujer de ascendencia afroamericana y que es la vicepresidenta, no es cualquiera, alguien también de la rosca, si me permite, y del partido demócrata, tome la aposta y reavive las chances de esta cuestión mientras en lo que queda de la presidencia de Biden se resuelvan estos otros temas. Ese más o menos el esquema de cálculos que puede estar habiendo detrás de todo esto, pero insisto, es conjetural y es una respuesta a una pregunta incómoda y muy sardera que es la tuya, ¿no? Estamos charlando con Ignacio Liendo, que es politólogo, profesor aquí en nuestra universidad, sobre este nuevo escenario, porque digo, ahora es nuevo, ahora se abre otro escenario ya con Kamala Harris, bueno, prácticamente confirmada ya su candidatura. Digo, ¿cuáles son los pros y los contras que tiene esta nueva figura que va a enfrentar ahora a Donald Trump según tu mirada, Ignacio? Bueno, mira, un poco te lo decía, no, o sea, primero aprietas el botón de resetear, eso siempre en el tipo de proceso puede ser positivo, en este caso lo es, es como cuando cambia de técnico de un equipo de fútbol, son los mismos jugadores, pero juegan distinto, o sea, se produce un refresh, un reseteo, eso en sí mismo ya es positivo y todas las críticas se las siguen siguiendo con lo futbolístico, ¿no? El Biden que sigue siendo presidente arrastra la marca, se lleva una serie de críticas, la irrupción de esta mujer y la confirmación de su candidatura le da frescura a la campaña y sobre todo a la campaña demócrata, después es un activo que es de mujeres, es un activo que es descendiente de afroamericanos, aunque no es decisivo porque, como te decía antes, lo que es porte es la política estadual y cómo se vota en los distintos estados y cómo se reparte la población afroamericana, la población femenina, todos esos cortes, como me gusta decir a algunos colegas politólogos, todos esos clivajes son muy, muy importantes en esta elección, van a ver que están muy atentos ahí, la campaña es muy segmentada, entonces en ese sentido suma y después también es una persona, no es una benediza, sino que es una persona del establishment que tiene una serie de apoyos y eso le da muchas garantías al partido demócrata de consolidar la candidatura y por ahí, esa es la principal fortaleza y después la tenés que comparar con Trump, o sea, los otros también juegan, o sea, el que corre, más allá de las encuestas que vos estás viendo, el que corre con ventaja es Trump, básicamente, o sea, lo que más le convenía a Trump es que Biden fuera el candidato, eso está claro, ¿no? Sí, seguro, seguro. Pero Trump sigue corriendo con ventaja por una cuestión internacional de que en muchos lugares, no en todos, en Francia no, en Gran Bretaña no, pero en muchos lugares el discurso a la derecha que sostiene Trump, ese discurso nacionalista, hagamos América grande de nuevo, prende mucho, su electorado está muy movilizado, ellos tienen muy caro cómo segmentar la campaña en las franjas etarias, en las franjas de género y en las franjas de los distintos estados, ha sido muy importante el vicepresidente que ha escogido para la fórmula, es una persona joven con un discurso muy marcado a la derecha, una serie de puntos, incluso hay una película sobre este tipo, tiene mucha llegada en su electorado y en los jóvenes, J.D. Vance, se llama este hombre, tiene una llegada muy, muy importante, este hombre, entonces una fórmula muy potente, claro, no hay ninguna mujer, o sea, también hay, eso es una desventaja, o una ventaja, va a ver cómo se va moviendo de manera dinámica, entonces se vuelve mucho más interesante la campaña, muy linda y el final, aunque insisto, por todos estos motivos, yo creo, junto con muchos analistas, lo que yo sigo, está claro, que corre con fuerte ventaja Trump, se ha vuelto muy dinámica, se ha vuelto muy dinámica, la campaña, es muy interesante, y el mundo, no te digo que depende de ello, porque sería una exageración, pero, el mundo está en vilo, porque, estamos en el año 2024, y lo que ocurre en Estados Unidos, va a definir lo que queda del siglo, va a definir los liderazgos, va a definir, el juego de las potencias, y no es lo mismo que esté el Partido Demócrata, que esté el Partido Republicano, y sobre todo que esté Trump, que ahora sí te refuerzo lo que te dije al principio, es un outsider, de, el, el gran partido, y es un hombre que le va a imprimir un liderazgo muy particular, a su nuevo gobierno, si efectivamente es confirmado presidente, y después, para lo que tiene que ver con Argentina, la apuesta de Javier Mila, y yo diría que casi la única, es, durar, tratar de durar, hasta que, eh, el 20 de enero, asume Trump, y, eh, que, que era un acuerdo, todo eso está en su mente, ¿no?, en la de sus estrategias, y generalmente, es que era un acuerdo, eh, para poder, resolver el frente externo, entre las reservas, y la relación, y cosas por el estilo, o sea, que para nosotros también, es extremadamente importante, ¿quién gana? Tenemos ahí, una dificultad con el audio, Ignacio, no se te escucha muy bien, pero igual, bueno, me parece que es, ¿me escuchaste? Sí, ahí me escuchaste. Ahí te escuchamos, profe, ahí te escuchamos. Bien. Profe, para, para ir cerrando, el impacto de este atentado, contra Donald Trump, ¿cómo lo viste? Bueno, mira, yo creo que hay muchas, eh, son dos cuestiones, en términos generales, ¿no? Primero, el, el post-atentado, ahí comenzó toda una disputa, de sentido, de, con el nivel de involucramiento, del servicio secreto, del FBI, y todas las agencias de inteligencia, que, que están ligadas a, a la seguridad de los presidentes, de los expresidentes, eh, se permitió, no se permitió, hay algún paralelismo con Kennedy, no lo hay, o sea, ahí entró toda una discusión, que enriqueció la campaña, y que está muy fuerte ese tema, en la discusión de campaña, y que en alguna medida, yo creo que favorece mayormente a Trump, que a sus contrincantes, eso, en el post-atentado, y en el atentado, una vez producido, el modo en que Trump reacciona, eh, fortalece fuertemente su posición, sobre todo con los propios, ¿no? que le da un carácter de, en términos simbólicos, y arquetípicos, de elegido, de consólido, de su liderazgo. Claro. O sea, es muy interesante, desde el punto de vista comunicacional, simbólico, y arquetípico, y creo que ellos lo, hábilmente, lo capitalizaron como un hito, eh, hacia la presidencia, concretamente, ellos trabajan sobre esa idea, ¿no? Sí. Bueno, igual, eh, sí, habrá que ver a partir de ahora, con estos nuevos movimientos, con Kamala Harris jugando en escena, que incluso ahora ya, eh, antes, este caballito de la edad, ¿no? De, de, de jugar con el deterioro cognitivo, físico de, de, de Biden, es un argumento que queda afuera, en el caso, bueno, de Kamala, mucho más joven, incluso, ¿no? Que el mismo Donald Trump, y, pero él, incluso con un vicepresidente muy joven, de 39 años, digo, hay como algunos elementos para seguir viendo cómo se delinea este, este mapa en Estados Unidos, que por lo menos, en el último tramo de la campaña, Ignacio, creo que vas a coincidir, se enreveró un poquito, ¿no? Se complicó un poquito, y creo que hay un final bastante abierto. Mira, el final está totalmente abierto, totalmente abierto, y es día a día, minuto a minuto, y semana a semana, en los distintos hitos que va a ir generando la campaña. Hay que estar muy atentos porque cualquier cuestión puede mover el mapa y nadie tiene, hablando en términos criollos, nadie tiene la vaca atada, y van a luchar palmo a palmo hasta el final. Hay que prestar mucha atención, como siempre, a la política en los distintos estados, y en los estados bisagra, como ellos le llaman, que definen mayor cantidad de votos en el colegio electoral, lo que nosotros llamábamos el colegio electoral. Hay que prestar mucha atención de aquí en adelante, cómo se van moviendo los distintos equipos de campaña, los distintos actos que van habiendo en distintos estados. Ahí está el corazón de la cuestión, más allá de lo comunicacional, y toda esta otra cuestión prototípica de las campañas, no vamos a seguir de cerca, así que seguramente en las próximas semanas volveremos a consultar para seguir haciéndole un zoom a este proceso electoral en Estados Unidos. Gracias, Ignacio Liendo. Gracias siempre a ustedes. Un gran abrazo. Muchas gracias por llamar. Gracias, profesor.